La Comisión de Reforma al Reglamento Legislativo dictaminó el expediente 19.328 que propone la modificación de varios artículos, con el fin de agilizar la discusión y votación de los proyectos. Los cambios son tres, reducir de una hora a 30 minutos el uso de la palabra para temas como permiso de atraque de barcos, admisión de reformas constitucionales, nombramiento de magistrados, Contralora General de la República, Defensoría de los Habitantes, entre otros. La segunda modificación establece la reducción de cuatro a dos días el plazo para presentar mociones de fondo a los proyectos de ley. Y finalmente se propone registrar el voto de los legisladores en comisiones y plenario legislativo. Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, destacó la trascendencia de las variantes al reglamento legislativo. Disminuimos plazo para hacer uso de la palabra, disminuimos cantidad de días para presentar mociones de reiteración a los proyectos. Establecemos la obligación de acreditar cómo votan los diputados a la hora de aprobar un proyecto, tomar decisiones trascendentales aquí en la Asamblea, lo cual ayuda en materia de transparencia. Y adicionalmente estamos regulando también algo que se ha prestado para bloquear el avance de la agenda o de algunos proyectos, que son las mociones de abocación. El presidente del Congreso, Henry Mora, afirmó que los cambios fueron negociados entre las diferentes fracciones, por lo que se esperaría no exista problema en la discusión. El único punto donde uno de los diputados de la comisión no lo avaló es con lo que se refiere a reducir de cuatro a dos los días hábiles para mociones 137, porque el diputado Edgardo Araya propuso que fueran tres y no dos. Rebajarlo de cuatro a tres y no de cuatro a dos. Es un punto que estamos dispuestos a valorarlo con tal de no obstaculizar el proceso, para nosotros el paso decisivo sería reducirlo de cuatro a dos y esperamos poder convencer a la fracción del Frente Amplio. Si no, pues ahí lo discutimos. El proyecto pasará al plenario legislativo para su discusión final.